Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, sé que va a mojar Pero la gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, nos quiere Y toda la gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música no tiene fuerte, pero no se va a decir Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, más seguida La, 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 Francia, Colombia, me gusta Ché Galvin, Willy, William, me gusta Los DJs no mienten, le gusta a mi gente Y eso se fue al mundial No le bajamos, nunca paramos, es otro baile Y todo el mundo está mi gente Y todo el mundo está mi gente Y todo el mundo está mi gente Esquina esquina, esquina, esquina ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente?